Vida al Señor Vida al agua ya sola Irme a mí que recorre amor Escribí una carta y no me cortes a hacer De buscar en las caminas de dirección Como tengo un brazo, no sé si querré llamarte Vida al Señor, en esa canción Deje mi casa por vivir feliz por ti Y prepararte con un sal Dejarme a mí que recorre amor Escribí una carta y no me cortes a hacer Dejarme a mí que recorre amor Escribí una carta y no me cortes a hacer Dejarme a mí que recorre amor Escribí una carta y no me cortes a hacer Dejarme a mí que recorre amor Escribí una carta y no me cortes a hacer Dejarme a mí que recorre amor Escribí una carta y no me cortes a hacer Dejarme a mí que recorre amor Dejarme a mí que recorre amor